Si a alguien le apetece subir por aquí, para cantar algo, o a tocar las palmas, o a bailar, o a correr y venir aquí, subir para aquí, no pasa nada. ¿Nadie sabe cantar aquí? ¿No te sabéis cantar? 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 Es para ella, se salva el verdadero, vale. Es para ella, se salva el verdadero, vale. Me siento vacío, no sé dónde ir, soy como una ave perdida en el tabal, este fuego lento, oscuro, tu burlará. Me gustan sus ojos, su forma de mirar, y cuando nos amamos en la oscuridad. Cuando nos decimos palabras de amor, cuando nos decimos palabras de amor. A veces quiero estar solo, no quiero que nadie me hable, prefiero vivir mi vida como un pé en duro del aire. A veces quiero estar solo, no quiero que nadie me hable, prefiero vivir mi vida como un pé en duro del aire. A veces quiero estar solo, no quiero que nadie me hable, prefiero vivir mi vida como un pé en duro del aire. A veces quiero estar solo, no quiero que nadie me hable, prefiero vivir mi vida como un pé en duro del aire. A veces quiero estar solo, no quiero que nadie me hable, prefiero que nadie me hable. A veces quiero estar solo, no quiero que nadie me hable, prefiero que nadie me hable, prefiero que nadie me hable, prefiero que nadie me hable. todo lo vi a lo mismo y voy a ir todo lo vi a lo mismo y voy a ir todo lo vi a lo mismo muchas gracias bueno, ven por aquí artistas, vale y si quieren subir por aquí